Muy bien, lo prometido es deuda, a ver si ya no me molestan con mostrar mi pinche voz xd Por cierto, perdón por tardar mucho en subir el video, es que me dio tenita xd Hola No Vamos a ver como inicia esto Ay cabrón, no manches aquí estaba el poppet no mames Y pobre aquel el que se empiece a vivir de mismos hijos de puta Literalmente no hice ni madre Hoy ya viene Ya deja de estar de pinche huevón y ve a dispararle al pinche poppet cabrón Wey, al chile ya me quedo movido Wey si me espante no mames Vengan seculeros que me los voy a madrear, a su madre si me dio agua Que, tu que, te crees muy verde o que pendejo Wey, que anda haciendo Vete 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 wey No mames Ya nos cargo la super chingada Ahora si culeros, más vale que empiecen a rezarle al de arriba Espérenme tantito, dejen primer pongo unas trampas Para que no se me escapen XD Ok Ok Ya ahora si, sigamos bailando XD Tiempo de Vals que es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo Espérenme tantito Dejen, veo que planeado para matar los XD Esperen, a qué venía yo Así ya me acordeje, jeje Wow, incredible ¿Qué? Ja, 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 el pendejo, el pendejo Si tú me hubieras dicho siempre la verdad No, 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 no No, 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 no No olvides comentar en este video y decirme tu usuario de Roblox para darte el pase, sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video xd No, 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 no